Histeria Rock'n'Roll Tal vez en un instante de tu vida te acuerdes de mí Tal vez en una noche oscura recuerdes quién fui Y todas las caricias y los besos que te ofrecí Y sabrás que yo no he podido olvidarte Y no he podido sacarte Y no quiero imaginarme ¿Quién es el dueño de tu boca seductora? ¿Quién es el loco que te cuida hora tras hora? Tal vez con el tiempo tu camino se cruce con el mí otra vez Y al mirar mi rostro verás que no es el mismo que viste ayer Las penas y el dolor me siguen a cada momento Recuerdos de ese maldito amor son un peor tormento Pero si tú eres feliz yo estoy contento Pero no he podido olvidarte Y no he podido sacarte Y no quiero imaginarme ¿Quién es el que te amas en las noches con ternura? ¿Quién es el que tira los malos ratos a la basura? ¿Quién es el que te amas en las noches con ternura? ¿Quién es el que te amas en las noches con ternura?